El 30 de noviembre, que era el último día de la última prórroga, ya estábamos en ese momento que tomamos la decisión, estábamos al 85% de la cantidad de licencias renovadas, cerramos el día con 92%, es decir que estaban prácticamente todas. Lo que pasa es que había muchas personas que tenían ya la documentación terminada y estaban esperando para poder ser atendidos, nos pareció que estábamos generando una situación de riesgo, con respecto a la pandemia y la posibilidad de algún contagio. Entonces extendimos 15 días más con la idea de darles un respiro, que puedan sacar turno con tranquilidad y venir de manera ordenada. Desde entonces hemos hecho una buena cantidad más, así que estamos cercanos a finalizar la totalidad de renovaciones para el año 2020. El turno se saca a través de la plataforma CIGEM, como les dije, la gran mayoría ya lo han hecho. Este año lo que hemos hecho distinto, también fue un pedido de intendente, hemos simplificado el trámite. Habitualmente siempre se les ha solicitado un montón de documentación que siempre era la misma, siempre pedían el DNI, siempre pedían el título del auto. Entonces lo que hicimos nosotros como trabajo previo fue escanear, digitalizar la documentación que ya teníamos y solo le pedimos aquella documentación que forzosamente cambiaba, como son los libres de deuda, como son los seguros que tienen que estar actualizados y algunos de los certificados que tienen que presentar, y aquella documentación que no había cambiado, como el DNI, como el título del auto, etc., no era necesario que lo trajeran. Así lo hemos estado haciendo, el trámite en Ventanilla es de aproximadamente 5 minutos y ya se van con la renovación terminada, pero bueno, a ellos les había costado un poquito juntar la documentación por la pandemia, por la situación de la cuarentena, y se había retrasado el inicio del trámite para muchísimos de ellos. Así que bueno, estábamos terminando ya el año, terminando la renovación, el 30 de noviembre del último día, por eso decidimos darles un respirito, darles dos semanas más para que estemos todos tranquilos y podamos terminar el año en paz.